ha sido muy valiosa, en lo personal ha cambiado mi vida, bueno, ya está empezando a cambiar mi vida, no solamente la mía, la de mi familia, y allá afuera está impactando la vida de muchísimas otras personas. Yo cuando escuché esta información por primera vez, la escuché por una jovencita llamada Julieta Moreno. Ella hoy en día, pues, no tiene el gusto de conocerla a todos, pero pues yo la admiro bastante porque, pues, a pesar de que ella es más chica que yo, ha tenido resultados impresionantes. Yo antes, la verdad, no vi nada al principio, yo tenía mi mente bastante cerrada, pero ¿qué fue lo que me di cuenta? Algo en mí hizo clic. Ahorita les vamos a platicar de todo lo que se trata esta información, pero esto, ¿por qué hizo clic en mí? En primera instancia, pues, por lo que estoy estudiando en el área de la salud, pero después vi que esto podía ayudar, yo ayudar a muchas personas en diversas cuestiones, que incluso algo que, pues, no me imaginaba hoy en día en la escuela, no nos enseñan a nadie. Porque esto yo ya llevo, pues, más de 20 años estudiando, estoy a punto de terminar mi carrera y en ningún momento de mi carrera me han enseñado esta parte de cómo poder ayudar a más personas a que generen ingresos adicionales. Pero no solamente eso, sino que a la par pueden estar generando mayor salud y algo bastante importante, un desarrollo personal. Pero, bueno, el día de hoy no voy a ser yo quien les cuarta esta información, sino un chico al cual yo admiro bastante, que tengo el gusto de conocerlo gracias a Organo, ya más de un año, y lo admiro por muchas cuestiones, pero les voy a mencionar una. La primera es que se llama, se llaman resultados. Él hoy en día tiene, junto con su mami, un negocio que está facturando 14 mil dólares, tiene una posición de zafiro. Y, pues, me gustaría que se dé la palabra al joven Daniel Rodríguez. Ok, buenas, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, buenas noches. Sí, fuerte y claro, adelante. Ah, ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, si quieren parir iniciando, igual pueden platicarme. Veo que hay personas de diferentes estados, ya algunos dos. Ahora sí que los hemos ido conociendo mediante, pues, Organo también. Para mí es un gusto el día de hoy poder compartir esta información con todos ustedes. La verdad, estoy muy contento de poder platicar todo esto con ustedes. Sobre todo también, digo, jóvenes, no tan jóvenes, esta información es para todos. Platicando hace unos días con el señor Jacob Camacho, que nos compartió esta idea para seguir haciendo crecer nuestro negocio. Una llamada, ahora sí que para todo mundo, pero también que los jóvenes vieran que este negocio es muy sencillo. Estábamos platicando y recuerdo cómo, ahora sí que, cómo fueron nuestros inicios aquí en Organo, ¿no? Porque hace, ya platicando un poquito de historia, me presento. Mi nombre es Daniel Rodríguez Uñiga. Para los que no me conocen, tengo 16 años de edad. Llevo un poquito más de un año aquí en Organo. Y la verdad, cuando arranqué este negocio tenía 15 años. Cuando arrancamos con Organo, este es prácticamente el primer negocio que yo inicio. Es el, es, pues ahora sí que ha sido muchas primeras veces para mí, Organo. ¿Qué fue lo que yo vi hace un poquito más de un año? La verdad, yo lo único que vi, gracias al señor Alfredo, que es la persona que me comparte esta información, yo llegué a un momento a pensar que para ganar dinero tenías que trabajar muy duro, o que para ganar dinero, mucho dinero, debías de estudiar una carrera, y estudiar el otro, y más de 15, 20 años estudiando. O dije, o tener un negocio tradicional, tenerlo, a lo mejor seguir con el negocio de mis papás, después yo, después mis hijos, para que mis nietos pudieran disfrutar. Y el negocio de mis papás, ahora sí que no me llamaba mucho la atención en esa parte, entonces dije, bueno, si inicio un negocio yo, lo va a seguir mi hijo, lo van a seguir los nietos, para que los bisnietos puedan disfrutar de todo lo que genera ese negocio. Entonces dije, la verdad, no me quiero tardar tanto. Y aquí en Organo fue cuando encontré una alternativa para empezar a generar 5, 10, 15, 20 mil pesos extra al mes. Sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. Cuando yo conocí a Organo fue, de hecho, en vacaciones prácticamente, pero entrando a la escuela yo sabía que no le iba a dedicar todo el día, no le podía dedicar 8, 10 horas al día, pero me enseñaron a trabajar de una manera un poquito más inteligente. A mí, incluso el libro de Piense ya hace rico que lo tenemos aquí en Organo, dice, el dinero se gana pensando, no se gana trabajando. Y si la mayoría de personas no están ganando el dinero que quieren ganar, es porque no están pensando cómo deberían de pensar para ganar esa cantidad de dinero. Entonces, cuando conocí a Organo yo me di cuenta de algunas cosas muy, muy, muy buenas. Una, el negocio era simple. El negocio es simple, es sencillo, tan sencillo que en las primeras 4 horas me pude ganar arriba de 8 mil pesos de ganancia. En mis primeras 4 horas aquí en Organo, de repente hay personas que me dicen, yo incluso tengo amigos que han terminado la carrera, han terminado una maestría, trabajan por más de 50 horas a la semana y ganan menos de 8 mil pesos al mes. Entonces, es tan sencillo que en las primeras 4 horas me pude ganar arriba de 8 mil pesos. En las primeras 4 horas. Después me di cuenta que mientras yo estaba estudiando, le podía dedicar tiempo a este negocio, un mes, dos meses, tres meses, e ir construyendo un equipo y en un futuro poder generar ingresos, ahora sí que sin siquiera estar, ingresos residuales. ¿Qué significa? ¿Estás o no estás? Estás ganando dinero. Déjenme compartirles aquí un poquito. Un poquito aquí en la pantalla, algo que les quiero compartir. Aquí está. Y ahora sí, para todos los que se están preguntando, para los invitados que están escuchando por primera vez esto, dicen, ¿Organo? ¿Organo? ¿Qué es Organo? Organo es una compañía, es una oportunidad. Yo siempre inicio las presentaciones, inicio a compartir esta información, diciéndoles, mira, a ti que te suena la palabra oportunidad. Yo he aprendido y he escuchado de personas con muchísimos resultados, que una oportunidad es algo que recibes una vez en la vida, a algunos le puede llegar dos veces en la vida, y tú decides si tomarlo o no tomarla, pero puede afectar de manera positiva tu futuro. Hace un poquito más de un año yo decidí tomar esta oportunidad. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿Por qué? Porque Organo es una compañía que ya lleva 10, bueno, prácticamente ya 11 años en todo el mundo. En unos años hemos vendido arriba de 2 mil millones de dólares. Prácticamente estamos en más de 35 países, en los cinco continentes. Este mismo año podremos llegar casi hasta los 40 países. Hay un crecimiento muy, muy grande de la compañía y prácticamente estamos en pañales. Hay personas que me dicen, oye, ¿cómo que en pañales? Si llevan ahora sí que 11 años y ya están en 35 países, más de 2 billones de dólares en ventas, ¿cómo que están en pañales? Estamos totalmente en el inicio porque el objetivo que tenemos aquí con la compañía es estar generando ahora sí que prácticamente el 1% del mercado de café en cada país que está abierto Organo. Son arriba de 600 millones de dólares por mes y estamos iniciando. Entonces, esta oportunidad sí a Organo aquí dice Mercado en Red. Para los que no conocen Mercado en Red, es el negocio del siglo XXI. Así no lo digo yo, lo dice el señor Robert Kiyosaki, uno de los hombres más exitosos en las líneas raíces, escritor de varios libros, bestseller a nivel mundial. Y aquí es donde viene la oportunidad. Esta oportunidad te puede ofrecer varias cosas, sobre todo estilo de vida. ¿Por qué estilo de vida? Porque hay tres cosas necesarias para tener estilo de vida. Número uno, salud. Número dos, dinero. Y número tres, tiempo. Hay personas que tienen dinero y tienen tiempo, pero no tienen salud. Hay personas que no tienen dinero, no tienen tiempo, pero tienen salud. Mira, si tú eres uno de esos, si solamente tienes salud y no tienes dinero ni tiempo, créeme que esa salud va a durar muy poco. Y hay personas que de repente tienen dinero, pero no tienen tiempo y no tienen salud. Es muy difícil juntar esas tres. Cuando tú las juntas, tienes estilo de vida. Y nosotros nos apalancamos de muchas industrias para tener estos, ahora sí que estos tres factores y tener el mejor estilo de vida a nivel mundial. Yo voy por tu mamá. Entonces, hay tres factores de éxito en órgano que han llevado... Si pueden mutear todos el... Si pueden mutear su celular para que no se escuche en la llamada. Si pueden mutear su celular para que no se escuche en la llamada por respeto a todas las demás personas conectadas. A ver, voy a ver si de aquí se puede. Ok. Bueno, el primer factor de éxito que tenemos aquí en órgano se llama café. ¿Por qué café? Déjenme les explico esta parte. El café es un producto que la gente ama, que la gente utiliza. He aprendido que hoy por hoy la gente no va a consumir lo que necesiten, sino van a consumir lo que quieran. Ejemplo, Coca-Cola. Ahora, ¿quién sabe que la Coca-Cola hace daño? Ahí en casi todos me imagino volteándose, si están dos, tres personas volteándose a ver. Ahora, ¿quién toma Coca-Cola? La mayoría de personas, aunque saben que hace daño, toman Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es algo que quieren. Ahora, ¿quién toma vitaminas y suplementos alimenticios? Contadas son las personas. ¿Por qué? Porque es algo que necesitan, no algo que quieran. Y el café hoy por hoy es un producto que en el mundo se mueve, es el segundo producto que más se mueve en el mundo después del petróleo y es prácticamente la bebida que más se consume en el mundo después del agua. ¿Y por qué? Porque el café se hace con agua. Así de sencillo. Ahora, ese es el primer factor de éxito. Tiene un ritmo de consumo impresionante. Yo se los voy a dejar bien sencillo. Yo cuando inicié este negocio no tomaba nada de café. De hecho, esta es prácticamente la marca de café que he tomado únicamente en mi vida. Pero yo recuerdo mucho el señor Alfredo cuando nos conocimos y me platica esta información. Me dice, Daniel, yo sé que tú no tomas café. ¿Por qué ya le había dicho que no tomaba café? Me dice, Daniel, yo sé que tú no tomas café. Pero yo conocí la información en un restaurante, ocho de la noche. Pero me dijo, pero mira aquí alrededor. ¿Cuántas personas están tomando café? No sabía cuántas eran, pero me di cuenta que en cada mes había gente tomando café. Me dijo, ahora imagínate, Daniel, ¿cómo estaría tu bolsillo si pudieras recibir centavos de dólar cada vez que las personas que tú ya conoces y aún no conoces están tomando café? Y ahí fue cuando empecé a abrir un poquito más mi mente. Y fíjense lo curioso. El señor Alfredo es una persona que ve el futuro. ¿Por qué se los digo? Porque hace, eso me lo dijo hace más de un año. Hace más de un año me dijo eso. Y hoy por hoy, por ejemplo, yo no tenía el gusto de conocer a la señorita Michelle. Ella hoy por hoy tiene un negocio que mueve arriba de 2,500 dólares por mes, pero yo no tenía el gusto de conocerla. Yo la única persona que conocí era a Julie, a Julieta. Julieta es una chica que era muy amiga de mi hermana desde la primaria. Julieta le platica esta oportunidad a Brian, que es el hermano de la señorita Michelle. Él lo platicó con Michelle. Y Mitch está creciendo un equipo, está creciendo una organización con personas como Eric, como Liz, que ayer estuvimos igual trabajando, compartiendo la oportunidad. Y fíjense lo curioso. Cada uno tiene clientes, tiene más personas que les están platicando los productos que yo ni siquiera conozco. Pero cada vez que uno de ellos está tomando cualquier producto de esta marca, a nosotros, a todos nosotros, nos están pagando. Y todos estamos ganando dinero. Entonces, ese es el primer factor de éxito. El segundo se llama Ganoderma. El exclusivo y potente ingrediente, la verdad, es el mayor antiruciante que existe en el mundo. Yo los invito de todo corazón a que investiguen en internet. Ganoderma lucidum para. Y van a salir miles y miles de páginas científicas y médicas que hablan del Ganoderma. Yo no soy ongólogo, no soy chamán, no soy doctor. ¿Qué beneficio pueden tener con el Ganoderma? Muchísimos. Hay cientos de beneficios. ¿Cuál he tenido yo? Pues bueno, yo era calvo. Eso sí es una broma. La verdad, yo lo que me di cuenta, yo tenía canas prematuras. Después de tres meses de estar consumiendo los productos y que el cabello me iba creciendo, esas canas de la raíz me empezaron a crecer del color natural de mi cabello. Hay personas como mi hermano. Mi hermano tenía migraña infantil. Hoy por hoy lleva más de un año sin un solo dolor de cabeza. Hay miles de testimonios. Es más, pueden buscar en YouTube 30 razones para consumir Ganoderma. Y ahí les van a salir 30 razones principales porque hay muchísimas más para consumir este ingrediente. Es una taza de salud con sabor a café. ¿Ok? Este es el segundo factor de éxito. Algo que la gente quiere que son productos como el café, té, chocolate y muchos otros, pero con algo que necesitan, algo que les va a ayudar a hacerse sentir mejor, que es el Ganoderma. Nosotros somos la única compañía que tiene el Ganoderma 100% orgánico. ¿Se dan cuenta aquí en la imagen a la izquierda, a la derecha, está el artificial? Hay compañías que han intentado hacer lo mismo que organo, pero lo hacen de manera artificial. Y nosotros que lo cultivamos de manera orgánica. De hecho, aquí en la imagen se podría ver, ¿no? Como el chafa y el original, ¿no? Así de sencillo. Y créanme que aunque es artificial, el Ganoderma sigue siendo muy bueno, pero pueden absorber un 10% de sus nutrientes. Ahora imagínense de manera orgánica el 99.9% de todos sus nutrientes. Es algo impresionante. Aquí está la línea de los productos. El señor Warren Buffett, uno de los hombres más ricos en el mundo, dice, si tú quieres tener un negocio exitoso, si tú quieres crear fortuna, debes de encontrar un negocio donde el producto lo consuman muchísimas personas, lo tomen muchas veces, se acabe rápido y que cada vez que se acabe la gente esté comprando más y a ti te estén pagando. Yo les hago una pregunta en casa. ¿Cuánto es lo máximo que les ha durado una taza de café en sus manos? Muchos me dicen 15 minutos. Y está bien para que no se me queden si se lo cierren muy caliente. Pero hay personas que ni tiempo les da de esperar a que se enfríe un poquito más y 5 o 10 minutos una taza de café. Ahora, ¿cuántas tazas se consumen por día? Hay personas que desde una taza al día, hay personas que 2, 3, 5, 7 o hasta más de 8 tazas de café en un solo día. Y no solo hay café, también hay té. Hay personas que les encanta el té, también tenemos té. Y hay personas que se bañan de vez en cuando. Si tú eres uno de ellos, hay jabón. Es el té bañas, ¿ok? Entonces son productos que la gente va a consumir todos los días, muchas veces al día. Y esto a mí me encantó porque cada vez que eso pase, a nosotros nos van a estar pagando. Hay desde café latte, negro, moca, que es café con cacao. Hay chocolate para los niños. Está el king of coffee, el rey del café. Ese es algo impresionante. Tiene esporas de ganoderma. Es 17 veces más concentrado que el ganoderma por sí solo. Hay un café supreme. Es como el latte, pero viene con ginseng. Es un energético natural, afrodisiaco. Miren, esto se los voy a platicar solo a las parejas que ya están casadas. Dicen que lo tome el hombre, lo disfruta la mujer y aguas porque amanece en tres, ¿ok? También dicen que pues lo tome el hombre y ahora sí que cuidado, ¿no? Entonces, porque ayuda a la circulación, muchísimas otras cosas. El jabón, a mí me ha ayudado impresionantemente el jabón. A mí me salieron estrías por el crecimiento. Me salieron estrías al momento de crecer. Hoy yo soy de mala cicatrización. Esas estrías se han ido desapareciendo. Hay personas que tienen muy buenos resultados con el acné. Y hay muchos productos. Hay una línea que es para cuidado y control de peso. Es una malteada. Está deliciosa. De hecho, aquí hay algunos testimonios dentro de la proteína. Aquí vienen los resultados en libras. Son aproximadamente 28 kilos, unos 17, 18 kilos, 50 kilos. Esos la mayoría son en un año, seis meses. Igual, casi 30 kilos de pérdida de peso. Y esto al sustituir simplemente una o dos comidas por la proteína. Es el alimento más cercano a la perfección nutrimental. Está certificado también en todo el mundo. Aquí en México Procofepris y muchísimas otras. Hay una nueva línea que es de cuidado y belleza para la piel. No solo sentirte bien, sino verte totalmente increíble. Es algo impresionante. Y aquí viene la oportunidad. El estilo de vida. El estilo de vida del que yo les estaba platicando, aquí es cómo lo vamos a tener. Porque ya les platiqué cómo tener salud gracias al Ganoderma, gracias a toda nuestra línea de productos, a mejorar tu salud. Si eres una persona muy saludable, igual así como yo, puedes tener un sistema inmunológico mucho más fuerte, unas defensas mucho muy fuertes. Pero, ahora viene la parte más aburrida. La parte del dinero y la parte de cómo tener más tiempo. Dedica unos minutos a poner muchísima, muchísima atención en esta parte. Porque esto es algo que hoy por hoy ha cambiado mi vida, la de mi familia, la de familias como la señorita Michelle. Ella está trabajando de este negocio también con su familia. Han tenido un cambio impresionante. Su hermano Brian moviendo arriba de 5 mil dólares por mes, que le ha ayudado igual a su mamá a estar generando ingresos desde la venta. Hay muchos, muchos, muchos beneficios. Y este es el estilo de vida, tiempo y dinero. Bueno, obviamente, gracias a esto también es el liderazgo que tenemos aquí en un órgano del señor Bernie Chua, que es el fundador visionario de la compañía del señor Shane Morant, que es la persona que más café con ganoderma ha vendido en toda la historia. Y ahora sí, empieza a ganar dinero. Esta es la parte un poquito más aburrida. Yo les llamo antioxidantes verdes. Te van a hacer dormir más tranquilo, estar un poquito más sonriente, vivir más feliz. Les llaman dólares en Estados Unidos, ¿ok? Por eso antioxidantes verdes. Entonces, hoy por hoy hay nueve maneras para ganar dinero y una para viajar, pero yo solo les voy a platicar tres. Porque si me ponen atención el día de hoy, créanme que con esas tres no duermen. Se los digo por experiencia, yo cuando escuché esta información, no dormí durante tres días, me la pasé súper, súper, súper emocionado. La primera manera se llama ventas. Y a mí me gusta ser muy directo, muy directo, la verdad, muy, muy, muy honesto. Yo conozco personas en este bono que ganan 150 pesos al mes, aproximadamente unos nueve dólares al mes de este bono, pero conozco personas que ganan también hasta 90 mil pesos, 4 mil 500 dólares de la pura venta por mes, cada 30 días por mes. Pero yo les voy a hacer una pregunta. Y si tú estás viendo esta información por primera vez, segunda o tercera vez, si todavía no formas parte de órgano, hazte la siguiente pregunta. Esto va a ser la clave para que tú formes parte o no de esta gran oportunidad. ¿Crees de todo corazón que tú pudieras conseguir al menos a 10 personas? 10 personas que quisieran cambiar su marca de café, té, chocolate, jabón, etcétera. por un mes a una marca saludable y que aparte les pueden pagar? 10 personas. No mil, no 100 mil, 10 personas. Sí, sí. Felicidades. El promedio de esas 10 personas es que consuman unas 3 cajitas por persona. Estamos hablando de 30 cajas al mes de diferentes productos. son alrededor de 4,500 pesos extra de ganancia a tu cartera, a tu bolsillo al mes. ¿Por qué? Porque a cada caja son 150 pesos. En Estados Unidos me parece que igual es un poquito más. Pregúntenle a la persona que les invitó exactamente los precios, pero son aproximadamente 150 pesos de la pura venta. Ahora, que si conoces a 10 personas más que quieren bajar de peso o que les surge bajar de peso a 10 personas. Está la proteína, hay resultados impresionantes desde 2 kilos al mes. Yo tengo una clienta que en 2 meses bajó 10 kilos, alrededor de 20 libras. Serían otros 5,000 pesos extra. Cada proteína le ganas 500 pesos. Es prácticamente un margen del 50%. ¿Cómo te caerían 9,500 pesos extras al mes? Dedicándole tiempo parcial a este negocio. 9,500 pesos. Miren, hay una estadística aquí en México que el 80% de los divorcios se hubieran salvado con 5,000 pesos extra al mes. Yo sé que con 9,500 pesos extra no te haces millonario. No te vas a volver millonario, pero sí te pueden cambiar la vida. Y si tú dices, no, pero es que sabes que yo gano 50,000, 100,000 dólares por mes. Ok, a lo mejor eso te viene bien. Todavía no te cambia la vida, te viene bien, pero sí conoces a muchas personas que les podría cambiar totalmente la vida con 5,000, 10,000 pesos extras al mes. Ahora, bono número 2, el del chismoso. Cada persona que tú le compartas esta información y decida arrancar este negocio contigo, la compañía te puede pagar desde 30, 50 hasta 90 dólares aquí en México, 130 dólares en Estados Unidos. No sé si te convenga platicarle a poquitos, platicarle a muchos. Mira, sin ser muy bueno en matemáticas, dile a todos los que conozcas y los que no conozcas, 130 dólares o 90 dólares dependiendo del país por cada persona que decida asociarse contigo en alguno de nuestros paquetes. Bono número 3, el poder de un equipo. Y fíjense lo importante de este negocio. Nosotros trabajamos en equipo. Ahora, ¿por qué es más, ¿por qué es mejor trabajar en equipo? Muy sencillo. Ahorita hay bastantes personas en la línea, hay personas que ni siquiera están en el mismo estado que estamos nosotros. Hay personas conectadas desde Estados Unidos, desde diferentes estados de la República, y cómo funciona esto de trabajar en equipo. Bien sencillo. Ustedes inician platicando esta información con dos personas. No con mil, con dos personas que quieran ganar más dinero, que quieran tener una mejor salud, que quieran bajar de peso o simplemente que quieran los productos a un precio más económico. Dos personas. Uno a la izquierda, uno a la derecha. ¿Conoces a dos personas? Es más, ni siquiera todas las opciones que he pedido. Dos personas que quieran ganar más dinero o que necesiten ganar más dinero, todos conocemos a dos personas. A muchos ya se les están viniendo los nombres a la cabeza. Igual me pasó exactamente lo mismo. Uno a la derecha, uno a la izquierda. Yo dije, bueno, para no irme muy lejos, mi papá y mi mamá, ellos dos van a ser los primeros. Entonces, uno a la izquierda, uno a la derecha. Ellos van a compartir esta información con más personas y se va a ir duplicando, multiplicando también. Aquí dice 10 meses, mil personas. Que en 10 meses, tú solamente le hayas platicado a dos, le hayas ayudado a esos dos a platicar a otras dos personas y a otras dos, a otras dos va a llegar a mil personas en 10 meses. Ahora, yo, hay personas que en este bono, o sea, esto de meses lo han hecho más rápido, lo han hecho en días, lo han hecho en semanas, pero hay personas que se han tardado más. De verdad, yo lo primero que dije fue, ¿sabes qué? Supongamos, pongamos un ejemplo que soy malísimo, que soy, ahora sí que principiante, que voy a arrancar de cero, mucha gente no me va a decir que no, y yo me tardo en seis meses. Seis meses, medio año en invitar al menos a dos personas. Mira, si tú no haces eso en dos, en seis meses, este negocio puede que no sea para ti, pero si puedes invitar al menos a dos personas en seis meses y ayudarles en los próximos seis meses a que esas dos personas le platiquen a dos, en cinco años tú tendrías un negocio con arriba de mil personas consumiendo nuestros productos, un equipo de trabajo, un equipo de consumidores que no fueran personas que quieren hacer el negocio simplemente consumidores, de consumidores, mil personas. El promedio de esas tres cajitas o una proteína en el mes son 50 dólares. Estamos hablando de arriba de 50 mil dólares en ventas por mes y en este bono la compañía te va a pagar el 10, 15 o 20% de tu equipo más pequeño. ¿Qué es mejor para ti o qué te gustaría ganar? ¿El 10 o el 20%? Es muy sencillo, el 20% es más que el 10. Créeme, no es lo mismo ganar 500 dólares por semana a ganar mil dólares esa semana. Ahora, para que entiendas un poquito mejor cómo funciona, supongamos que en tu lado izquierdo van creciendo, van invitando a algunas personas, del lado derecho también, y en el lado izquierdo en esa semana moviste 5 mil dólares y en el lado izquierdo digo derecho fueron 7 mil dólares. Vas a curar el 20% de los 5 mil dólares que serían mil dólares esa semana. Ahora, del otro lado te sobraron 2 mil porque eran 7 mil y fueron solamente 5 del otro lado. Esos 2 mil dólares se te acumulan para la siguiente semana, el siguiente mes siempre y cuando estés activo y calificado. Entonces, es algo impresionante, Organo siempre está dispuesto a pagar comisiones, nunca va a retener nada de dinero. Bueno, aquí hay más maneras para ganar dinero, la verdad, son muy sencillas, miren, es más dinero, más dinero, más dinero y más dinero. Si tienen una pregunta se los puedo decir más lento. Más dinero, la verdad, es simplemente más dinero, una manera para generar un poquito más de dinero. Si me siguen escuchando, nada más que me llamaron ahorita y creo que se cortó un poquito, díganme si por favor se está escuchando. Sí, adelante, Dani, te escucho. Ok, perfecto. Bueno, si alguien de los que está en la llamada es la persona que me está marcando, por favor, esperen a que termine la llamada y bueno, para continuar en esta parte. Hay más bonos, más estilo de vida. ¿Cómo comenzar? Muchas personas ya las estoy, me las estoy imaginando en su casa diciendo, cállate, dime cómo arranco este negocio, dime cómo iniciarlo el día de hoy. Muy sencillo, hay tres maneras de iniciar, ¿ok? Tres maneras de iniciar en las que tú puedes ganar desde el 10, 15 o 20 por ciento y en este, ahora sí que en esta oportunidad hay tres tipos de persona. Cada vez que alguien ve esta información por primera, segunda o tercera vez, se cataloga en una de estos tres tipos de persona. Persona número uno es persona que dice, ¿sabes qué, Daniel, muchísimas gracias? ¿Sabes qué, Mitch, o la persona que te haya invitado? Muchísimas gracias, pero la verdad, a mí me encanta lo que hago, gano muchísimo dinero, es más, no me alcanzo a gastar todo el dinero que gano, ya lo intenté quemar el otro día, ando viendo si lo hago, no es demasiado dinero que no me lo acabo, pero me gustaría recibir un ingreso extra, digo, me gustaría recibir un beneficio en mi salud para mí, para mi familia. Si tú eres persona número uno que nada más me interesa consumir alguno de los productos, dile a la persona que te invitó, no hay ningún problema, nosotros amamos a nuestros clientes y dile, apóyalo comprando unas dos, tres, cuatro cajas de los productos que más te han gustado. Persona número dos que dice, ¿sabes qué, yo simplemente quiero los productos gratis para mí y mi familia? ¿Cómo te vamos a ayudar a hacer eso? Bien sencillo, que regales algunas muestras, consigas unos pocos clientes, tres, cuatro, cinco clientes, vas a generar una pequeña comisión de esos clientes y de ahí vas a salir para pagar tu consumo familiar. Persona número tres que dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer este negocio en serio, a mí me gustó eso de ganar dinero cada vez que alguien que conozca y no conozca esté tomando café, té, chocolate o metiéndose a bañar, ¿ok? Entonces, persona número tres, quiero hacer este negocio en grande, quiero llegar a los mismos resultados que ustedes, quiero aprender del señor Jacob Camacho y su esposa Julie Garrido, la verdad una pareja impresionante para los que no los conocen, ellos en esta compañía tienen una posición que se llama Diamante Azul que significa que han podido mover arriba de medio millón de dólares en ventas en 30 días que cada mes arriba de medio millón de dólares en ventas y ellos están quedando un porcentaje. Mira, si tú tienes la oportunidad de que la persona que te haya invitado conozca al señor Jacob Camacho, su esposa Julie Garrido o estén trabajando mano a mano con ellos, siéntete totalmente afortunado, siéntete bendecido porque estás en el mejor equipo y ahora sí, hay tres maneras de iniciar, muy sencillo. Bueno, paquete número uno es el bronce, aquí está, es el paquete más pequeño, este yo se lo recomiendo a personas que quieran consumir los productos, que quieran realmente simplemente probar de todo, tiene 11 cajas, les da ganar el mínimo que es el 10% de comisiones y cuesta alrededor de 5 mil pesos, ya con la membresía, más gastos de envío, paquete número dos es el paquete plata, es como las olimpiadas, bronce, plata y oro, en esta tuya puedes ganar el 15% y hasta 1,500 dólares por semana, tiene 25 productos, ya te da un poquito más de productos para poder lanzar tu negocio porque si vas a iniciar un negocio de café, créeme que lo primero que vas a necesitar es la actitud y número dos es el café, entonces este es el paquete número dos y el paquete más grande en la franquicia en la que yo decidí arrancar en el paquete oro, cuesta alrededor de 20 mil pesos, 21 mil pesos con todo y envío, les da a ganar el 20% y máximo de comisiones y tiene 46 productos, aquí dice hasta 2,500 dólares por semana cuando tú llegas a ciertas posiciones como VIP que ya es mover arriba de 2,500 dólares al mes etcétera ya estas comisiones créeme que van subiendo paquete oro 20% yo lo que vi en esta parte porque a mí se me hizo barato iniciar este negocio y déjenme explicarles por qué porque yo antes de arrancar Organo había visto que un hot dogs un carrito de hot dogs estaba en arriba de 50 mil pesos o sea más de 2,500 dólares y aquí la inversión máxima era de mil dólares 20 mil pesos por eso se me hizo barato pero no tenía el dinero para arrancar este negocio saqué las tarjetas de crédito de mis papás dije bueno no hay para un paquete oro vámonos por un plata tampoco había para un plata dije al menos por el chiquito por el bronce no había en ese momento ni siquiera para el bronce yo en mi cartera en ese momento no tenía ni siquiera ahorrado los 900 pesos de la membresía ahí fue cuando me di cuenta que no quería un cambio bueno si lo quería pero también lo necesitaba me urgía ese cambio me urgía Organo porque si nosotros y ojo si tú eres o sea joven si tú estás viviendo con tus papás créeme que de repente tú puedes tener ciertas comodidades de estar viviendo con ellos de a lo mejor no estar pagando luz renta pero si tú quieres un cambio en tu vida la decisión y la persona que lo debe de hacer eres tú cuando me di cuenta de eso fue cuando me di cuenta que tenía una gran oportunidad en mis manos porque todo el esfuerzo que yo pusiera aquí en Organo lo iba a haber reflejado en mi futuro y fue como encontré el vehículo para poder iniciar a generar ese cambio para mí mi familia y las próximas generaciones los hijos de mis hijos de mis hijos que sigan teniendo esa mentalidad de riqueza que sigan teniendo el mejor estilo de vida en el mundo pero si nosotros queremos que eso pase cada uno de ustedes tiene que tomar esa decisión créeme nadie más va a hacer este negocio por ti hay personas que me dicen sabes que es que yo no tengo dinero para arrancar el negocio yo conozco jóvenes de 15 14 incluso 16 17 18 20 años que créeme no tienen al ser estudiantes no tienen ni siquiera esos 900 pesos para la membresía que no tienen un sueldo un salario para poder invertirlo en órgano pero consiguen el dinero el querer es poder y si tú realmente no tienes y ya has venido trabajando cierto tiempo y no tienes 20 mil pesos ahorrados cómo se siente no tener 20 mil pesos ahorrados yo estuve ahí y créeme que no se siente nada bien no se siente nada bien poder o más bien querer iniciar algo y no poder hacerlo si tú eres una persona que ya tiene hijos incluso no puedes decirles a partir del día de hoy no vas a poder decirles que no tuviste una oportunidad que no te llegaron oportunidades para darles el estilo de vida que cada uno de ellos realmente se merece porque aquí la oportunidad está enfrente hay personas que me dicen sabes que yo no tengo tiempo y si no tienes tiempo cuánto tiempo más quieres seguir sin tener tiempo el tiempo es el único recurso que nunca vuelve créeme dinero va y viene y no hay ningún problema el dinero es una ahora sí que es es reflejado a lo que tú haces es una herramienta el dinero pero el tiempo lo uses bien o lo uses mal nunca va a regresar y pues bueno por mi parte es todo la verdad yo les quería compartir esta información de todo corazón si tú siempre soñaste en ser parte de algo bien grande en sus inicios felicidades este